Sí, por la temporada de Sembrina y gracias al acompañamiento de Kion y de Ecopetrol estamos haciendo una actividad de sensibilización a los actores viales, a motociclistas, a ciclistas, a peatones y a conductores de vehículo que lo que busca es que en estas temporadas con más entusiasmo respetemos las señales de tránsito, que entendamos la dinámica de la movilidad, que procuremos transitar de manera tranquila, que no revolvamos alcohol y gasolina y que estas temporadas de familiares, de festividades, traigan alegrías y no traigan fatalidades en accidentes de tránsito. ¿Cómo se da esa alianza con Kion para llegar a estos sectores rurales? Kion siempre ha estado comprometido con la seguridad vial y lógicamente pues la Secretaría de Tránsito y Transporte, con nuestros profesionales, con nuestros técnicos y promotores viales, nosotros acompañamos todas las iniciativas de la industria privada, del sector privado, acompañando en los puntos estratégicos donde ellos diseñan la campaña, hemos hecho ya con ellos varias campañas en lo que va corrido del año, hemos hecho unas en el centro de la ciudad, hoy estamos desde El Morro, mañana y pasado mañana tenemos otras actividades en carretera y pues invitamos a toda la ciudadanía, hoy más que nunca y en estas temporadas a respetar las normas de tránsito, entender que la temporada debe ser de alegría, de compartir con la familia y no que nos toque congregarnos alrededor de un siniestro vial con fatalidad, entonces es un mensaje clarísimo, vamos entre todos a respetar las señales de tránsito y a cambiar nuestros hábitos y comportamientos humanos a la hora de manejar. Gracias. Gracias.